¿Cómo se presenta el mercado? ¿Cómo se presenta el mercado de las funciones y analizar si se puede hacer mejor y si eso conecta con nosotras? ¿Cómo lo traduces esto? Pues si una marca que conecte bien con la mujer, que nos guste, que logre llegarnos no solo a la cabeza, sino al corazón para después llegar al bolsillo, que es cuando la compras. Y necesitamos marcas así para que nosotras cuando compramos y decidimos comprar, lo compremos contentas, porque si compramos una marca contentas y convencidas de que no solo es el producto que queremos o el servicio, sino que encima es una marca que me ve, no me invisibiliza, sino me ve y habla mi idioma y tiene en cuenta lo que me gusta a mí, entonces me siento absolutamente importante para esa marca. Si no es simplemente, ah, que es un producto para mujeres, el mismo que teníamos de color rosa. Exactamente no es eso. No es un filtro femenino, es de género, porque lo que hacemos es darle una mirada masculina y femenina. Es decir, que cuando tú tengas nuestra propuesta de cómo comunicarte mejor, guste, seguro que guste y conecte con la mujer, pero que no excluya al hombre. En el filtro de género hemos desarrollado, igual que los siete pecados capitales, hay las siete virtudes capitales del gender filter y pasamos este filtro, esta prueba del algodón. Porque quien decide las compras en un 80% de veces es la mujer y no en España, en el planeta, en el planeta es la mujer. Y eso no lo dice Gemma Cernuda, lo dice el Boston Consulting Group, el Harvard Business Review, Catalyst, Nielsen, lo dicen las grandes empresas de estudios de mercado y se basan en datos económicos. No podemos seguir perpetuando estereotipos que fueron válidos hace 40 o 50 años. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, como tenemos tantas cosas que hacer y poco tiempo, y muchos intereses y muchas carpetas abiertas porque queremos estar en muchos temas y estamos implicadas, ¿qué hacemos? Aunque no me guste la campaña que está haciendo, lo compro. ¿Por qué? Porque el producto claro que es correcto, pero tengo poco tiempo para pensar qué otra campaña me seduce más. El día que salga una campaña, que pase este filtro, que se preocupe en gustarnos, ya está. Vamos, de la cabeza al corazón y al bolsillo, seguro. Y cada semana intento poner ejemplos buenos o malos, como estos que hemos estado comentando ahora, o datos que te pueden ayudar a ver la pertinencia, de orientar un poco tu comunicación más hacia la mujer, sin ser excluyente para el hombre. Insisto con esto porque siempre que directamente comunicamos para mujeres, yo creo que es un error porque estamos automáticamente igualando ese producto o ese servicio. Ah, es cosa de mujeres, para mí no es. Bueno, no, para mí hombre no es. Yo no quiero que el hombre se sienta excluido de la comunicación, lo que quiero es que a la mujer le guste lo que le estás ofreciendo. Es un honor y es un lujazo, sinceramente es un lujazo que primero que alguien pensara en mí y me propusiera y además que después me hayan votado y hayan decidido que puedo ser parte de este elenco. Es un honor que te da pilas al final para seguir trabajando en esa línea, para seguir trabajando y seguir justificando con números, porque al final como yo hablo a empresarios y empresarias, tengo que hacerlo con números, de que todo lo que sea más femenino es rentable.